Hola, hola, como siempre un placer saludarlos y darle la bienvenida a este su canal, Yamir Espor, la casa del deporte cubano internacional, selecciones cubanos y atletas cubanos en Cuba y por el mundo y el amplio universo deportivo. Señores, rodó la pelotica, rodó la pelotica, se jugó el crucial partido Cuba-Guadalupe en la Liga de Naciones de CONCACAF y hoy haremos un trabajo resumen sobre lo que vimos allí en la sede directamente de este partido. Sede, impresionante, hablaremos del ambiente, el resultado, por supuesto, alineaciones, los cambios, el uno por uno, la clasificación, lo que se viene para Cuba y mucho más. Pero ya vamos rapidito al pollo del arroz con pollo. ¿Qué pasó allí en la cancha Maceo? Pues bueno, muchos lo vieron por televisión, otros no, pero aquí estamos nosotros para contarnos. La cancha en muy buen estado, fue regada minutos antes del partido, ambiente impresionante. Acá en Chayana se jugó un ambiente único, un momento al final del partido que realmente nos llamó mucho la atención cuando todos los amantes de fútbol a coro sin preparación de ningún tipo, de una manera así espontánea, comenzaron a correr Cuba-Cuba-Cuba y eso fue de verdad muy bonito que la familia de fútbol cubano pudiera disfrutar del espectáculo. En cuanto a la sede, algo más a destacar. Ambos equipos fueron hospedados en el hotel Meliá-Santiago, ya conocen todos la categoría, la clase de la cadena Meliá-Hoteles y realmente un hotel de primerísimo nivel, sin duda uno de los mejores hoteles de Santiago y uno de los mejores de toda la región oriental. Allí se hospedaron, ahí disfrutaron de la estancia de ambas selecciones nacionales. Tuvimos la ocasión, la oportunidad de conversar también con algunos jugadores de Guadalupe porque hablamos un poquito del francés, nos defendemos con el francés y estábamos muy contentos con la sede, con lo que vieron allí, con el ambiente, con la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre otras cosas, bueno, el resultado ganó Cuba 1-0. 1-0, un resultado yo diría corto porque Cuba podía para más, pero bueno, así es el fútbol. En cuanto a las ausencias, por la parte cubana hubo ausencias notables, por supuesto, Donel Hernández, la gran figura del fútbol cubano. Corrales, un jugador súper importante, el mismo Arichel, y César Munder, que también estaba ya listo para jugar, pero por razones personales no pudo estar. O sea, cuatro ausencias más que importantes. En cuanto a Guadalupe, para los que no lo saben, hay que decirles que 15 jugadores de esa selección de Guadalupe, porque todos vean, Guadalupe no hay lista del Caribe, no. 15 jugadores de esa selección juegan entre la Bundesliga, la Liga Francesa y el Calcio italiano. O sea, jugadores de primerísimo nivel, una plantilla plagada de jugadores profesionales y que en nómina ganan mucho. La nómina del Guadalupe es mucho más cara que la nómina cubana. Si no mal recuerdo, la de Guadalupe está por encima de los 15 millones, la de Cuba 2.1, tanto, 3 por ahí más o menos. O sea, en cuanto a las alineaciones, ambos equipos salieron a la cancha con un 4-4-2. En la parte estadística, Cuba tuvo más oportunidades, sobre todo en el primer tiempo, hay que decirlo, no la supieron aprovechar. En el segundo tiempo también Cuba tuvo buenas oportunidades, pudieron haber liquidado el partido con un mano a mano de Greg Belpalma, otro mano a mano de Matos y una última jugada que Matos podía haber cedido el balón a William Pozo y dejarlo solo contra el portero, pero no pudo ser. En el primer tiempo también tuvo su oportunidad. Guadalupe en el segundo tiempo fue claro dominante, sobre todo a partir del minuto 60, donde Cuba realizó algunos cambios que realmente, para mí, desequilibraron un poquito el equipo. En cuanto al partido, pareo, Cuba debió atacar más, eso sí, porque estaba jugando en la sede, pero fueron un poco conservadores. Y en el otro lado de la cancha, Guadalupe un equipo muy físico, un poderío físico impresionante, le costó a la selección cubana poder luchar contra esos jugadores de tanta potencia física. En cuanto al árbitro, yo diría que fue un muy buen arbitraje. En un momento de pasaje del partido, los jugadores de Guadalupe se quejaron, pero para mí fue un muy buen arbitraje, tal vez hay que decir que fue un poquito permisivo, sobre todo sobre el juego brusco, juego físico, demasiado físico de los jugadores de Guadalupe. En cuanto a los cambios, Cuba bajó el nivel sobre todo en el segundo tiempo, con la salida de Karel, un jugador muy importante, Karel Pino, que es quien le da el equilibrio en la madura de la selección cubana. Para mí, ahí bajó el equipo, Cuba se tuvo que meter atrás, tuvo 30 minutos defendiendo un resultado corto de 1-0. Pozo no se sintió cómodo, Pozo es un jugador que juega de extremo, realmente se aprovecha más por la banda, no se sintió cómodo, pero igual, en el momento que estuvo, trató, lo intentó, lo intentó por todo. Guadalupe mejoró con los cambios, contrario a lo que pasó con Cuba, metió más velocidad y más físico, y eso puso en jaque a la defensa de la selección nacional cubana. En cuanto al 1-1 de los jugadores cubanos, hay que decirlo así, vamos a ir a Darío Morejón, bien en defensa, aplicado, ganó varios manos a malos contra esos jugadores poderosos del equipo de Guadalupe, y eso sí, yo pienso, mi opinión muy particular, que debe proyectarse más en ataque. El lateral moderno, en el fútbol moderno, los laterales que más lucen, los que más se buscan en todos los mercados, son jugadores que se proyectan, que además de ser bueno en defensa, por supuesto, se proyecta más en ataque. Yuri Pérez hizo un gran trabajo en la madura, sin duda, un jugador de muchísimo talento. Michael Reyes no lo ha sido bien porque no le llegan balones, si no le llegan balones, realmente no puede hacer nada. Tuvo una jugada de cabeza que estaba fuera de juego, y realmente el cabeceo se fue por encima del laquero, pero de eso no hubo mucho más. Realmente no le llegan balones, si no le llegan balones, no puede hacerlo. Él está ahí para anotar goles, pero para anotar goles tiene que tener balones. Es un wow que tiene mucha calidad, creo que él tiene que tratar de anotar un poco más, tiene que tener un romance más cercano con el gol, pero es un grandísimo jugador, jugador, y está ahí en la selección nacional, en nuestra selección nacional. William Pozo ya lo decía, como interior no se siente cómodo, si juega adelante, como nueve tampoco se siente cómodo, es un wow que ya lo hemos dicho extremo. Él lo intentó, los pocos minutos que estuvo en la cancha lo intentó, fue un wow incisivo ahí en el ataque, en los minutos finales, pero no se siente realmente cómodo. Junior Matos encaró, dio detalles de gran calidad técnica, facturó un gran gol, un gran gol de este chico, ojo con este muchacho, que tiene calidad por arroba. Paradela inmenso, todo un guerrero contra el poderío físico de los rivales, me quito el sombrero ante este muchacho, un muchacho que lo está haciendo súper bien, y que para mí apunta para ligas de más calidad aún, con todo respeto para el fútbol de Costa Rica, pero pienso que Paradela tiene para mucho más. Karen Espino, gran trabajo en la recuperación y salida con balón dominado, ya lo dije, es un wow que le da el equilibrio a la selección nacional cubana. Néstor Santos le costó entrar en el partido, es un wow de muchísima calidad, llevaba mucho tiempo fuera de selecciones nacionales, bienvenido porque es un wow que puede apuestar mucho, pero realmente no se sintió cómodo, no entró bien en el partido. Eduardo Hernández, puro talento, muy bien en defensa, un wow muy seguro, un wow con potencia física, un wow que va muy bien de cabeza. En cuanto a Mario Peña, ver más de lo mismo, un jugador a seguir, tiene carácter, parece un jugador veterano a pesar de la juventud, tiene calidad y muy bien en la marca, sobre todo en los balones aéreos contra esos gigantes del equipo cuadrope. Daylon Reyes, para mí quien debería ser el 10 de la selección nacional cubana, se gastó mucho en el primer tiempo, corrió sin parar prácticamente todo el primer tiempo, eso le costó un desgaste muy fuerte y bajó su nivel en el segundo tiempo, por lo cual tuvo que ser sustituido. Graeber Palma, un chico de mucha calidad, un muchacho que está para cosas mayores, para salir a un contrato próximamente, sin duda de ningún tipo, un poco nervioso al principio, el ambiente, ese debut en un partido tan importante, un partido de tanta presión, le costó, se sintió un poco nervioso, fue mejorando poco a poco, fue ganando confianza y sí aportó buenos centros, buenos centros desde el lateral derecha. Milan es muy poco tiempo sobre la cancha, pero es un jugador a seguir, un jugador de mucha calidad también, un jugador de mucha potencia física. Carlos Vázquez, nuestro capitán inmenso. Partidazo, partidazo de Carlitos Vázquez, con seguridad, liderazgo, guiando la defensa, aportando salida con balón también, impresionante. Y voy, señores, a Rosarena, ahí sí se acabó todo, a Rosarena, para mí fue el MVP del partido, el mejor jugador del partido sin duda, salvó, salvó la valla cubana, paradas impresionantes, para mí jugó el partido de su vida, ya lo habíamos dicho el día antes del partido, le comentábamos que, bueno, Sandy Sánchez es otro alquero, Johnson es otro alquero, Cuba tiene tres alqueros, pero yo el día antes le dije, yo pienso que mañana te van a dar minutos porque ya Sandy hizo su trabajo, hizo un gran partido y yo pienso que seas tú, y así fue, fue el titular y jugó el partido de su vida, para mí, un a Rosarena que está para cosas mayores, sabemos que está cómodo, está en su zona con Ford en Tampa, ahí con los Rodri de Tampa, pero un jugador que puede dar para mucho más, yo pienso que Tampa ya le queda chiquito. En cuanto a esto, este era el uno por uno de los jugadores cubanos, en cuanto a la clasificación, bueno, se vienen enemigos más serios, se vienen equipos de mucho más potencia, se vienen grandes rivales, podríamos ver perfectamente jugando con México, Costa Rica, contra Estados Unidos, contra Canadá, en Santiago, Santiago va a estar de fiesta con la presencia de estos grandes equipos. En cuanto a las incorporaciones, bueno, se sigue trabajando en la interpretación de Jairo González, está en tema de papeles, Samuel Lamaki, lo mismo, Ruiz, el que juega en Gibraltar, también se va a incorporar, Marcel, esperemos que si para la Copa de Oro se ha tenido en cuenta, si él quiere, y uno de los hermanos campos en Chile que también ya comenzó el proceso para jugar con la selección cubana. En fin, esto es lo que yo vi, pienso que fue un gran resultado, se vienen cosas mayores, no todo es felicidad, realmente yo quedé contento por el resultado, pero no me gustaron ciertas cosas que vi en la cancha, así se lo comenté a algunos jugadores de forma particular. Felicidades para el fútbol cubano, felicidades para la familia fútbol cubano, vaya ahí, déjanos sus comentarios, cómo vio usted la selección, qué piensa de la selección, qué piensa de lo que se viene para la selección nacional cubana. Como siempre les digo, gracias por su apoyo, gracias por su sintonía, gracias por su complicidad. Dios los bendiga y nos vemos en el estadio.